No sé ni cómo ni cuándo, si no te estaba buscando Pero a mi vida llegaste, me flechó tu sonrisa Me conquistaron tus ojos y hasta mis sueños penetraste Tú has cambiado mi mundo, lo has llenado de colores Y en mi vida te quedaste, yo que vivía tan triste Borraste en mí sin sabores, mi corazón alegraste Y ahora soy feliz y puedo decir Que gracias a ti yo he vuelto a sonreír Y llegaste a mí cuando menos te esperaba Pero sí cuando más te necesitaba Hoy que estás a mi lado y me llenas de dulzura Creo de nuevo en el amor, caminando de la mano Y amándonos con locura, muy juntitos tú y yo Tú has cambiado mi mundo, lo has llenado de colores Y en mi vida te quedaste, yo que vivía tan triste Borraste en mí sin sabores, mi corazón alegraste Y ahora soy feliz y puedo decir Y ahora soy feliz y puedo decir Que gracias a ti yo he vuelto a sonreír Y llegaste a mí cuando menos te esperaba Pero sí cuando más te necesitaba